Música Por aquí acomodándonos las damas, los chambelanes, la corte de honor de Lupita, a sus 15 años vamos a iniciar esta bonita celebración religiosa en honor a los 15 años de Lupita, sobre todo pues bueno que estamos aquí de vuelta en el Durazno, Jerez, Zacatecas. Así vamos a comenzar con Manda Lálamo, de forma mexicana. Música 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 ¡Gracias! 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 Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Dios, ten piedad de nosotros. Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hijos de los hijos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Amén. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, piense yo que nada bueno hay en mí, es decir, en la naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre Dios, ¿quién me liberará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Salmo responsable, enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus presentes, pues yo me confío de ellos. Tú eres bueno y haces beneficio. Instruyeme en tus leyes. Tus leyes, Jesús, no nos va a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gracias, Jesús, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el puniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sobra del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipógnitas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. Y el juez te entrega a la policía, y la policía te mete en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que vales el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Jesús. Tengan la bondad de sentarse en un lugar. Hermanos en Cristo, que es nuestra paz y fuente de consuelo, les saludo a todos ustedes. Que hoy en día verlos, verlos aquí en esta capilla, que entregan tantos recuerdos para todos nosotros. Siempre que celebramos la Eucaristía, es celebrar el misterio que da origen a la fe de todos y cada uno de nosotros. Celebrar la Eucaristía es celebrar la Pascua de Jesús. Celebrar su Pascua es celebrar el paso de Dios en nuestra vida. Dios que pasa en nuestra vida y la va tocando. La palabra Pascua significa paso. Y justamente, Lupita, bien queríamos decir que hoy en este día, estamos celebrando también tu Pascua. ¿En qué sentido? En el sentido de que estás pasando a una nueva etapa de la vida. Vas dejando detrás de ti la etapa de la infancia, de la niñez, la etapa de la adolescencia, y comienzas ya a mostrar la etapa de la juventud. Una etapa muy bella en la vida. Ya el Papa Juan Pablo II, sin duda, se ha oído hablar de él. En ocasión decía a los jóvenes, la juventud es la etapa que Dios en su providencia da a las personas para que pongan el cimiento firme de lo que va a ser su vida futura. Las personas adultas o mayores que estamos aquí participando en la Eucaristía somos lo que somos gracias a las decisiones que tomamos en la etapa de la juventud. La juventud es una etapa de tomar grandes decisiones. Por ello, Lupita, hoy en la Eucaristía queremos pedirle a la Padre de Dios que te ilumine, que te dé la gracia del discernimiento, de saber bien decidir, porque sabemos que la vida se construye a base de decisiones, pero también basta una sola decisión para dañar la vida. No solamente dañarla, inclusive destruyela. Por ello queremos pedirle a nuestro buen Dios que ilumine tu corazón para que siempre sepas elegir aquello que te construirá, que hará de ti una mejor mujer. Porque si hay una gran mujer, sin duda, habrá una gran hija de familia, una gran bautizada, una gran ciudadana. Le pedimos pues a Padre de Dios que ilumine tu corazón para que siempre elijas como dice San Pablo aquello que es noble, lo que es justo, lo que es razonable, lo que es bello, lo que dignifica a la persona y la hace grande. Le pedimos pues al Señor que junto contigo o los jóvenes, nunca había visto aquí en la capilla en el mancho, tanto muchachito, tanta muchacha, ¿no? A veces viene uno a la misa y ve a la gente mayor de aquí de la comunidad y hoy junto con ellos veo muchos jóvenes. Ojalá así se diera seguido aquí en la capilla. Porque queremos pedir también a Padre de Dios que junto contigo los jóvenes que hoy están en la Eucaristía también sepan elegir aquello que los hará gracias, de la vida. Y claro, seguir cultivando en el corazón aquellos sueños que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros, aquellos sueños que nos hacen grandes, que es la voluntad de Dios Padre. Le pedimos pues a nuestro Señor que por la intercesión de la madre de su Hijo y del Señor San José nos den esa gracia de siempre decir en la vida lo que nos hará grandes personas, lo que nos hará grandes hijos de Dios. Le pedimos al Señor pues que juntos sigamos creciendo en nuestra vida cristiana. Les invito a ponerse de pie para presentar nuestras oraciones. Hermanos, con la confianza de ser hijos de Dios Padre, dirijamos a Él nuestras oraciones para que derrame su gracia en nuestro corazón, en la iglesia y el mundo entero. A cada petición diremos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos por todo el pueblo cristiano, por los bautizados, para que seamos en medio del mundo una luz para los demás, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestros gobernantes y a ellos que se encargan de dirigir las naciones, para que promuevan la paz, el bien común y la justicia, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por aquellos que viven solos, que viven tristes, por los adultos mayores, por los enfermos y los migrantes, para que Padre Dios les consuegue y les acompañe en su vida, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por aquellos hermanos nuestros que viven las consecuencias de los desastres naturales, especialmente por las personas y familias de la costa del Guerrero, para que encuentren consuelo y esperanza en Dios y ayuden en la solidaridad de todos nosotros, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por ti, Lupita, en este de estos quince años, por tus papás, por tu familia, por la comunidad, para que el Señor les bendiga, les muestre su providencia y cuide su caminar, oremos. Padre, escúchanos. También pedimos por la familia que hoy nos visita, que están de visita hoy en la comunidad, que han venido de distintos lugares del país o de Estados Unidos, para que Padre Dios les conceda un buen regreso al lugar, oremos. Padre, escúchanos. También pidamos por nuestros seres queridos que han partido de la presencia de Dios, los ponemos en el corazón misericordioso del Señor, para que les reciba con bondad y ternura en su reino, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las súplicas que te hemos presentado y despachalas según tu corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vengan la bondad de sentarse. Padre, escúchanos. Aquella tarde, los cinco males te dió, para ayudarle, los dos hicieron reñar, no hubiera hambre. Aquella tarde, los cinco males te dió, para ayudarle, los dos hicieron reñar, no hubiera hambre, los dos hicieron reñar, no hubiera hambre. La tierra y el aire ya son tus regalos, y la estrella de los centró en tu mano, el hombre con su amor y su trabajo. Aquella tarde, los cinco males te dió, para ayudarle, los dos hicieron reñar, no hubiera hambre, los dos hicieron reñar, no hubiera hambre. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, y te suplicamos que nos concedas, que lo que nos has dado sin méritos nuestros, nos dediquemos a la gloria de tu nombre, por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dios está aquí Haciendo como en la mañana se levanta el sol Haciendo como en la mañana se levanta el sol Haciendo como cuando le hambre el camino de mi Haciendo como en la mañana se levanta el sol Haciendo como en la mañana se levanta el sol No puedes sentir el respeto de mi corazón No puedes notar, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir, Dios está aquí, tan cierto como el aire respiro, tan cierto como la mañana se lleva a traveso, tan cierto como la gloria me vuelve a morir. Amén. 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 Señor y Dios nuestro, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en la misión de gracias, concédenos, estar de tal manera, sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega, y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de impartir la bendición a todos ustedes, vamos a pedir al Padre Dios que bendiga la vida en este bien que hemos presentado en nuestra acción de gracias por el don de la vida, por el嵌 de sus 15 años. Oremos. Padre de bondad y de infinita misericordia, tú que miras con ternura a todos tus hijos, te pedimos que derames tu bendición sobre tu hija Lúbica, que en este día de sus 15 años te ha mostrado su gratitud y con espíritu del rey para tu gracia, te pedimos que conozcas sus pasos y que ilumines su canal, para que así viviendo conforme el Evangelio, diga contentar el rostro de tu hijo muy amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, en el Espíritu, en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Amén. 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 Pues bueno, seguid disfrutando de este bonito día, seguid disfrutando de la alegría de ser familia, de la alegría de ser comunes. Yo les bendiga. Amén. Gracias. 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 Aquí. Gracias. ¡Vaya leche! ¡Vaya leche! ¡Vaya leche! ¡Vaya leche! ¡Ay mi amor, pero se quedó el muño! ¡Vaya leche! 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 ¡Vaya leche!